Hola amigos, y hasta aquí estamos en un nuevo episodio de este canal, les traigo un nuevo juego al canal que es de... que se llama Stickman Parkour Pues, vamos a declararlo, este juego se trata de parkour, en palabras definitivas, vale, más cerrados, vale Entonces, comenzamos sin nada más perder, si veo que este video es muy apoyado, lo traeré con más frecuencia este tipo de juegos Y este juego también, obviamente, en la gente, entonces, comenzamos Nivel que vamos, aunque ustedes ya no vienen del 1 al 4, pero vamos a ver el 5 hasta el otro, vale gente Comenzamos Yo soy Yakichan, 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 Minutera Y nos bajamos, así, se baja, pim pam, pim pam, pim pam, así, se llevan las estrellitas Vamos a coger todos ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Tu, tu, tu, tu! ¡No! Vamos a coger ¡When! ¡Vamos, gente! De YouTube ¡Ah, guau, guau! Yo voy a sacantarte Vamos a calar ¡Wah! No está difícil, pero lo hago un poquito Un poco de pro Pero no soy pro No quiero presumir ¿Vamos? Vamos, vamos, vamos No paramos tiempo ¿Qué? Gente, qué p*** Morí Para hacerme el crack Otra vez comenzamos Vamos, vamos, es la primera vez que jugamos Hola, gente Vamos, vamos, vamos Gente, vamos, vamos Vamos, vamos Sí, sí, entretenernos Mucho, ¿vale, gente? Yo soy Jackie Chan Yo soy contante Soy Malmo Baby Ozuna Y Bad Bunny No se crean ¿Vamos? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto sí lo alcanzo Un poquito, poquito Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Nunca había jugado a ese nivel ¿Usted lo ven? Vamos, nos lleva una vida ¿Vamos? Diversión Y acabamos el nivel Con 20 de 20 Eso se me dice un buen like Hola, gente Vamos Con el siguiente nivel Déjame checar Vamos a checar Vamos a ver Save Si Es de grabar Hay gente Entonces comenzamos Ahora sí Bueno, esto es Era otro Era el repetido Creo, gente Pero por qué Tío ¿Por qué? No entiendo No entiendo Es que no entiendo Me acabo todo Este juego Se me cago en todo Es que no puedo No puedo Vamos Uy, ya no me imagino El nivel 7 No me lo imagino ¿Eh? Vamos 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 Uy Ay Me tocó por los pelos No Vamos Lo vamos a pasar Gente con una vida Nomás Eso Perdón Perdón Repetí Uf Uf Ya Se acabó Se acabó Aunque lo hicimos A la mitad Pero bueno No me importa Última partida Si se nos complica Mucho Pero lo dejamos Vamos a intentarlo Hacerlo rápido Y seguro Vale, gente Vamos ¿Qué pasó? Ay, nada Esto es tan fácil Esto es más fácil Como un verreo crack como yo Lo hace muy fácil Yo tengo como título Y yo No puedo Pasar Vamos Espero que les Bueno Si veo que es muy apuntado Este video Pues lo subiré Como a frecuencia Como siempre digo Gente No sé si se me oiga bien La voz Perdón Pero la tengo Un poco destrozada Ya había subido Un juego Que se llama Bombaster No sé Bombaster No sé No me acuerdo De su nombre ¿Vale? O sea Lo estoy grabando Ahorita Siguita ¿Vale, gente? Entonces Pues espero que les haya gustado Este video Si es así Votanlo positivamente Al canal Es totalmente fácil Y suscribirse Para no decir La primera vez Que ven un video Suscríbanse Si ven la primera vez Que ven un video mío Y denle like Para más Y una campanita Para no perderse Ni un video Que suba al canal El otro video Se subirá De Clark Royale Y otro juego nuevo Que no doy spoilers ¿Vale, gente? Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Chao Un saludo a todos Y adiós Y adiós